¡Ey! ¿Qué pasa, chavlari? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Nacket 2 Estamos aquí en el capítulo 6.1, buscando pistas Estamos en los yermos pedregosos Para intentar encontrar el centro de control de los goblins, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que tenemos, ¿no? Es evidente que hay un centro de control, ya lo hemos visto, ¿no? Pero... o ya hemos tenido evidencias de que lo hay Pero falta encontrarlo, falta ver dónde está eso A ver, hay varios caminos, derecha, izquierda Derecha parece un camino largo Así que entiendo por qué... sí, mira, allí hay un cofre, así que... Por aquí tenemos el camino corto, digamos Vale, pillamos todo eso, que es experiencia Porque tenemos ahora mismo el medidor de piedra solar completamente lleno Que se lleva... se ha llevado la piedra solar el bicho ese Pues me parece... me parece increíble Pues nada, que se lo lleve, tío No puedo hacer nada Ya no... ahora Ya no puedo hacer nada Si lo llevas a ver, pues habría intentado ir más rápido A ver, a ver, a ver A ver, a ver, el bichito este, tío No, si me lo van a liar entre los dos, tío Me lo van a liar entre los dos inútiles estos Vale, gracias Por aquí hay un teletransporte A ver, vamos a encontrar al bicho El del transporte este, ¿a dónde lleva? Voy a usarlo, voy a usarlo, no sé a dónde llevará Nos lleva hasta aquí ¿Y qué hay aquí? ¿Esto es el camino principal? No parece Esto nos lleva a otro lado A un cofre Vale, vamos a pillar el cofre Pillamos el cofre Por aquí realmente no hay nada Vale, estaban los teletransportes Porque había esas piedras ahí simplemente Vale, pues continuamos Bichos por aquí Ven para acá Aquí tenemos esta piedra solar Si, os digo que ya destruí solo la piedra solar Porque se ha ido tan lejos A ver, reventamos al bicho Más piedra solar Fuera Vamos a reventar eso Y ahora ¿Qué es esto? Es un bloque invisible Vale Hay uno aquí Vale Hay cosas invisibles Estos tres no sé cómo han subido, tío Estos tres no sé cómo han subido Supongo que me habrán visto de saltar Y habrán hecho los mismos supersaltos que puede hacer Nath Que es un ser de reliquias Vale Vemos por aquí el camino A ver dónde es Exactamente es aquí Ah, que si lo golpeo Joder Eso habría estado bien saberlo Antes también Ah, claro Pero está Se queda visible Algo de tiempo Vale Vamos a activar los tres Y vamos rápidamente Maravilla escaleras y todo Vale Y el resto sigue por aquí Por la derecha no hay nada, tío Bueno, en el micrófono, tío Es que la cámara Hay veces que no es la mejor Entiendo que por el otro lado no había nada más Esto ¿Qué hace? Vale Sí, hay cosas Lo que pasa es que estaban Estaban invisibilizadas Vale Vale, me acabo de caer No pasa absolutamente nada Porque por ahí no es No, es por aquí Buf Eh, desde aquí No creo que se pueda llegar hasta allí Hay como un teletransporte Así que Espero encontrarlo por aquí Por algún lado Vale Aquí Sí Aquí efectivamente Vale Vamos para allá Vamos a pillar ese cofre que hay allí Es experiencia Al fin y al cabo Vale Nos llevamos todo eso Y nos vamos aquí Estamos cerca ya de hacer una Una nueva mejora Estamos muy muy cerquita Vale Vamos por aquí Ojo con esto A ver Vamos a hacer que explote Vale Que explote Y así nos quitamos los problemas ¿Y ahora qué? Me he tirado un poco a ciegas Porque es que desde ahí arriba Yo me dirás Vale Fuera los escorpiones Lo bueno de esto Es que No hay bichos muy fuertes No están los Los escorpiones Y poco más Realmente Esto no sé si es un bug No sé si lo veis Pero me estoy volviendo invisible Si me meto por aquí Si me meto por aquí No sé si es un bug visual O es parte también de De esto Vale Tenemos esto Tenemos esto Vale Esto lo puedo mover El pequeño lo puedo mover Vale Tiene que haber algo por algún lado ¿No? Vale Está este aquí Muestra Muestra consejo Que coloque esto aquí Pues sí Pues igual es buena idea Pues igual es buena idea ¿Por aquí había algo? No No hay nada No veo huecos No, no veo huecos por ahí A ver, a ver Que ya me he enterado Tío Que Está bien el consejo De decirme que pongas eso ahí Pero ya está Tampoco hace falta Que me cuentes ahora Cómo me pasó el juego entero Vale Desde aquí Vale Desde ahí tengo que subir ahí Desde ahí tengo que subir ahí No sé si un cofre Creo que es un cofre de energía Pero vamos Igualmente voy a pillarlo Aunque sea un Un solo cofre de De energía Vale No hacía falta Ni siquiera volverse pequeño Vale Ahí está Perfecto Y continuamos Vale, bien De momento vamos Vamos bien Vamos bien ¿Por aquí qué? Algo oculto por aquí Es una bajada sin más Pero por aquí Se puede ir al frente Se puede ir al frente Y tenemos un hueco Que nos va a llevar A un cofre del tesoro Hay dos, ¿no? Sí Hay dos cofres del tesoro Este es el primero Reliquia de rubí Dame de agua marina Buf Humedad de agua marina Y ya llevamos 13 Llevamos 13 ya con esta Estamos bien Estamos bien, eh Estamos cerquita Cerquita del NAC De agua marina Vale Esto lo han cruzado ya Esto entero Esto lo han cruzado ya Completamente entero Nosotros Bueno, vamos a tener que Trabajarlo un poco más Por aquí Y atrás Nada Voy a hacer esto Por si hubiese Alguna piedra solar Que no vea ¿Cómo han llegado Hasta allá arriba? No tengo ni idea Pero tenemos una mejora Tenemos una posibilidad De mejora Esquivar Placaje Esquivar Patada con giro Esquivar Esquivar Placaje Vale Vamos a No suelo usar mucho El de esquivar Ya me veis No soy más de De pegar Antes de que Antes de defender Y nada Pues Eso hace que no me cubra Ni Tampoco esquive demasiado Pero bueno Ahora si me esquivo Hago un placaje Vale Tenemos súper movimiento Aquí para reventar a esta gente Vale Ondas de choque Ondas de choque Más Pues más Ondas de choque Y con esto parece Que hemos acabado Esto nos lleva Allí delante Ah vale 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 Que hay Hay muros invisibles Claro Así entiendo Que Que esté esto Esta gente Se ha quedado Allí atrás A ver Voy a ir para atrás Voy a ir para atrás Porque esto parece Que se extiende bastante Así que entiendo Que este es el camino principal Ahora bien Como han subido Como han subido ahí arriba Puedo subir ahí arriba Hay un cofre de energía Entiendo que puedo subir Vale Ahí está Vale Cogemos el cofre Y ahora Si Nos vamos por allí Vale Vamos a ir aquí atrás A pillar este Teletransporte Y continuamos Por ese que es el camino Es el camino Vale bien Que hay por aquí Enemigos Me conto lo que hay Es un muro El muro cubre Todo esto entero Si Vale No No cubre No cubre entero No cubre entero Hay algo por aquí atrás No No hay nada Vamos por aquí Vale Tenemos ahí Esas rocas Explosivas Y por aquí No tenemos nada Ah Muy bien No me preguntéis Cómo me ha dado Esa roca Que estaba un poco alejada Pero me ha dado A ver Por aquí debe haber algo más ¿No? A ver Esto Esto está aquí Pero debe haber algo más Tío Solo está esto Por aquí atrás Algo Porque yo hasta aquí No llego ¿No? Yo hasta aquí No llego Tiene que haber algo Por algún lado ¿No? A ver Voy a dar vueltas Por aquí A ver si Si encontrase algo Algún bloque Desde el que subir Ese Está este Pero tiene que haber algo más Aparte de ese ¿No? Hay uno ahí arriba Es que yo no llego hasta aquí No Si este Si este lo he visto Ese lo he visto Vale Ese lo he visto Pero Me falta Me falta uno Desde el que subir ahí Porque aquí atrás No creo que tenga posibilidad De subir De ninguna forma No sé La verdad De momento Esto habrá que dejarlo Sí No veo No veo Donde está la posibilidad De subir Sinceramente A ver El bicho este Es un poco pesado ¿No? Gracias No hay nada No hay nada Por aquí Aquí hay otra Plataforma También Una plataforma Para subir A algún sitio Amigo Tenemos aquí Este bloque Vale Podría haber Seguido avanzando En vez de estar Haciendo el tonto La verdad Podría Podría haberlo hecho Y habríamos hecho Esto antes Vale Este está aquí Subimos aquí Y ahora vamos directo Para acá Ah Que este es el camino Principal ¿O qué? No lo sé Bien me he caído Pero es que no veo El camino Voy a ir por aquí abajo No sé Vale Este no es el principal Tendría que haber venido Aquí desde el principio Porque aquí lo que tenemos Es un cofre Vale Pero lo del otro lado Algo hay que hacer ahí Tenemos eso Tenemos esto Pero Falta algo más ¿No? Tiene que haber algo más Por aquí Tiene que haber algo más Por aquí Y tiene que haber La que me he llevado A ver A ver Necesitamos Primero colocar esto aquí Me parece bastante evidente Que hay que colocar esto aquí Y ahora Habría que activar Todos estos bloques Todas estas torres ¿Dónde estaba esta? Vale ¿Esta es la primera? No sé si es la primera Sí, supongo que sí Esta es la segunda Y esta es la tercera Y ahora tendría que ir yo A toda hostia Para allá No sé hasta qué punto Me va a dar tiempo Hacer eso Vamos Es eso O ir un poco a ciegas Aquí hay algo Para Vale También podría haber hecho eso Sí También podría haber hecho esto Porque este no era el camino principal Simplemente teníamos que activar esto Vale Y ahora Que podría haber puesto en la que Así Antes Vamos saltando Y vamos Por aquí Porque este sí es el camino principal Pensaba yo que no Pensaba yo que esto No se iba a llevar a un cofre del tesoro O O a un cofre de energía Tío El bicho este Entre que se va para atrás Salta Hace demasiadas cosas El bicho este Me acabo de caer Maravilloso Es que no sé Me he puesto aquí Porque ¿Por qué está esto aquí? No sé si tiene un motivo Para estar ahí o no Voy a pensar que no Voy a pensar que no Y ahora continuamos por aquí Vale, bien Más piedras solares Vamos a reventar todas Y vamos a ir Por aquí Para destruir esto Buf Si hay aquí Barras negras Es porque aquí ya va a sacar Lo gordo Efectivamente Ahí tenemos Lo gordo Tenemos el centro de control Hostia Es pequeño Es pequeño Ese centro de control Es una ciudad entera Tío La ciudad oculta Anda Anda Que bien Que hay goblins Bueno Pues es una ciudad Y dentro de esta ciudad Va a estar sin duda El centro de control Eso es Algo evidente Yo de momento No sé Me voy a echar un ojo por aquí Antes de Ir muy rápido Vale No parece que haya nada ¿Con qué me ha dado? Es un boomerang Vaya tío En serio No le he dado El último golpe Le tendría que haber dado El último golpe A ese del boomerang Tío No sé por qué No le ha dado El último golpe Déjate Déjate tú Goblin Los goblins Estos inútiles No son un problema Vale El problema es este Del boomerang Que ha salido ahora No me preguntéis Por qué no le he dado Porque no lo sé Oye tío En serio Quienes darle Ya le inútil Este Fuera Vaya tela Tío Y ahora ojo Con esta gente Vale He hecho el golpe Con el cuerpo Y no ha servido Absolutamente nada Es que no ha servido Absolutamente nada Simplemente ha servido Para aturdirlos Mucho goblin Me he puesto por aquí Mucho goblin Y mucha dificultad Para estos goblins Oye tío Nat ¿Quieres dejar las cajas tío? Y darle a los goblins Es que me parece lamentable tío Lamentable espectáculo Es que está ofreciendo Nat Lamentable espectáculo Con darle Los puñetazos A las cajas ¿Quieres dejar las cajas en paz tío? No Y ahora me matarán Los goblins estos pequeños Lo que faltaba ya Venga Venga Fuera Vale Y ahora estos tres Vale No sé por qué No estaba usando el agarre Se me había olvidado Que tenía el agarre Y el agarre Es bastante bastante clave Tú ven para acá No No quería traer a este Quería traer Al otro Pero vamos Que También me vale Por fin tío Por fin Ha costado el agarre El agarre ha sido clave Camino a la derecha Camino a la izquierda No Camino cerrado a la izquierda Vale Hay que ir por la derecha ¿Qué tendremos? No tengo ni idea Hola ¿Qué pasa? Crux Venga Eh Tú fuera Y tú no me golpees tío No va a golpear El inútil Ese Oye En serio ¿Me están golpeándolos Allá arriba? Sí, sí, sí Me están golpeándolos Allá arriba La pregunta es ¿Cómo los mato? Devolviéndole A ver si les devuelvo No se lo ha devuelto A la piedra Es que son piedras Lo que me están tirando Ah, que puedo tirar esto Pues entonces Venga Esta puerta Uf Esta puerta No No se puede pasar por ahí Continuemos pues Reliquias Reliquias son importantes Eso sí que me gusta Tú ven para acá Déjate de espaditas Y de mierdas No, pues déjate de espaditas Y de mierdas No, porque Porque es que está Bastante roto De la espadita Había venido a pegarme Del boomerang En plan Como si llevas una espada ¿Sabes? Increíble Este bloque Lo vamos a tener que mover ¿Verdad? Vamos a mover esto aquí Y subimos Vale Necesitamos a nak El pequeño nak Para pasar por aquí Bien Minas por todas partes Me encanta Vale Adiós Esto no tiene nada Aquí hay barriles Que tampoco tienen nada Hola Adiós ¿Alguno más desde arriba Molestando? No, no parece Aquí tenemos un bloque Vale, este bloque Sirve para entrar aquí Por ejemplo Y ojo que viene ahora Uno gordo Pero antes Vamos a coger el cofre Aquí con calma Que tenemos Tres tesoros ocultos En este Capítulo Tenemos una parte Del escáner Parte del escáner Que no tengo Tenemos una parte Del detector De secretos Anda, mira Está muy bien eso Pero la reliquia De agua marina Me llama Me llama mucho Nos quedan solo seis Después se conseguirá esta Para tener al NAC De agua marina Que hombre Mejor un NAC especial Que el NAC normal Es así Ojo que se pone aquí En plan ametralladora Se pone en plan ametralladora Este tío ¿Dónde va con eso? ¿Pero dónde va este tío Con eso? Vale Me golpea NAC Gracias A ver Que me golpeen las minas Me da igual A ver Realmente Si soy rápido No me golpean Voy a activarlas Por si acaso Pero vamos No creo que tenga Que volver por aquí Vale Hemos hecho eso Y ahora con este Block ¿Qué? Pues ¿Dónde podemos ir? ¿Nos podremos enganchar aquí? Sí Ah Que va cayendo Va cayendo Vale Me tengo que enganchar desde aquí Para que ahora Yo pueda subir por aquí Y me vaya Con el NAC pequeño Vale Adiós No Adiós no Porque es el único camino Pero me había parecido Ver algo por aquí Por la derecha ¿No? O esto es algo De lo que se puede tirar Esto se puede tirar Vale Pues he hecho el tonto Tirándome de arriba Porque no No había nada que ver No había absolutamente Nada que ver Vale Hola ¿Qué tal? Ven, ven, ven No te alejes tanto No te alejes tanto Que te gusta mucho Alejarte Crack Los goblinis Madre mía Están aquí Con la reconquista Completamente Están liando bastante Aquí supongo Tendremos un mecanismo Similar al de abajo Anda Pues este bloque No se puede mover Más ahí Vale Igualmente no creo Que haya problema No creo Igual no hay Enganchate aquí Bajamos esto Y ahora Subimos aquí Bien De momento Sin demasiado Problema Tú Pilla esto Pilla esto Y aquí Ojo cuidado Ojo cuidado Que aquí van a disparar Ojo cuidado Que aquí van a disparar Vale Reviéntalo Que me dispare Que me dispare Estoy aquí esperando Vale Que lo volvemos Ahí está Fuera Y esto ahora ¿Para qué va a servir? Para abrir esa puerta Estaban estos esperando aquí No me pones Ningún camino Para bajar Tío fácil Tengo que darme la vuelta Ah vale 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 Bueno Esa gente que está aquí Estoy aquí en medio de la guerra Y esta gente aquí Como si no A ver A ver A ver Joder tío Es que estoy centrado Pegándole a uno Y mientras el otro Dándome desde lejos Bueno Vale Hay que reventarlo Hay que reventarlo Vale Vale Ojo Voy a esquivar Hacia él Vale 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 Oye Pues el El placaje Ese al esquivar Está bastante bien Voy a tener que empezar A usar más El esquivar Espera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué espera? ¿Qué? Ah ¿Puedo ir por aquí? Pensaba que tenía que esperar De verdad Porque no veía nada Pero no No Teníamos ese camino Eh Hola ¿Qué tal? Joder Ha esperado A que esquive el boomerang Para atacarme Los goblins estos Son demasiado listos En difícil Claro En fácil no Pero en difícil son demasiado listos Ojo los cañones A ver A ver A ver Espérate Porque Tengo la sensación De que por aquí Tenemos algo Me había ido por allí Porque pensaba que iba a ser por aquí Pero no Pero por otro lado Vale Y ahora sí A esquivar cañones Vale No tienen ángulo ya desde ahí Perfecto Más reliquias Más De piedra solar Y a colarnos Por aquí arriba No puedo pillar Buf He esquivado eso Casi sin querer Tengo que reconocerlo Los bichos por aquí Nos vienen bastante bien Nos vienen bastante bien Para pillar Experiencia Y nosotros aquí A ver como lo hacemos ¿Qué es eso que suena tío? ¿Es un camión o algo? ¿Será un camión? A ver A ver porque esto No tiene No tiene pinta de ser fácil Claro Porque es que hay un bloque aquí Que tendría que haber cogido Vale Ahora igual Ese es más sencillo de subir Eso No tiene pinta de Tiene pinta de reventarnos eso Así que Vamos a intentar evitarlo Y ya está Vale Por aquí podemos pasar bien Por aquí también Y aquí hay cañones Mira tú que ven Puedo usar los cañones Anda mira Pues esto me encanta Hola ¿Qué tal? Goblins Ya no nos reímos tanto Aquellos Aquellos Que están disparando No sé si habrá alguien por aquí Yo voy a disparar por si acaso Vamos a disparar un poco aquí Por todas partes A ver Por aquí atrás también Vale Vale Hemos disparado un poco Un poco a todos Yo creo que han muerto Que se todos Estos cañones aquí no están disparando No sé Pero se meten para adentro Al disparar Así que Cuidado Vale Medimos ya Tres metros diez Tres metros diez Y ya es una altura Interesante Una altura interesante Por aquí no hay nada No aparece Más reliquias Y aquí Pequeño ¿Para qué? Ah Por aquí Ojo 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 con esto Ojo con el vapor Que no queremos que Nos mate Puf Cuidado con las caídas Tengo el teletransportador Me puedo permitir una caída Sin morir Pero si no caigo Mejor Si no caigo Mejor Todos contentos Estaríamos en ese caso Esa situación Vale Bueno Hay que esperar un poquillo Con los vapores y tal Pero no vamos mal Vale Estamos arriba ¿Y ahora qué? ¿Y ahora otra vez en tan pequeño? Pues Vamos muy bien Ojo Vale No Me he pasado tío Me he pasado con el Ah tío Me he pasado con el Con el Con Cuando se queda flotando Básicamente tío Se queda flotando y Realmente sigue avanzando ¿No? Es por eso que Se ha liado un poco ¿Vale? Ahí está Perfecto Perfecto Tenemos dos posibilidades Una es por aquí arriba Y otra es por aquí abajo Voy a ir por abajo Voy a ir para abajo Porque tenemos un cofre Tenemos un cofre y tenemos Piedra solar Y ahora Vamos para arriba Ahora sí Para arriba Ahí está Hola ¿Qué tal? ¿Alguien quiere hacerme frente? A ver ¿Qué me están tirando? ¿Me están tirando piedras? ¿Esos también? Piedras yo creo que no me hacen daño ¿Eh? Porque me las han tirado ahí Y no me han hecho absolutamente nada Adiós Y a estos también Le vamos a hacer aquí Un golpe con el cuerpo Clarísimo Oye ¿Cómo tiene ángulo ese cañón Para tirarla aquí abajo Donde estoy yo? Es imposible Es físicamente imposible El disparo ese que ha hecho No, en serio Es físicamente imposible No puede hacer eso Por ahí hay algo Por ahí hay un Wobling Los puedo matar Podría ir por aquí o algo No parece Por aquí Por aquí hay una puerta Pero no parece tampoco Que pueda pasar Esto también está cerrado Supongo que lo tendremos que abrir ahora Eh, están pasando ahora Los supercamiones, tío Está la ventana cerrada Y madre mía Cómo suena eso Por favor, tío En serio No hay otro momento Para que pase Tiene que pasar Cuando estoy grabando yo Aquí Un vídeo de NAC, tío Tan tranquilo Sin molestar a nadie Eh, aquí en Barrelicas Tenemos ya 4 metros 47 Casi 4 metros y medio A ver, a ver, a ver Que no me deja salir ahora Quería salir a ver Si me había dejado algo En el otro lado Y no me deja salir Pues me parece muy bien Me parece perfecto Eh, sí, sí Tú escándate Si por aquí había uno más No lo sé ¿Me deja salir ahora? ¿Ahora no me deja volver atrás, tío? Pues no sé si me he dejado algo, tío Si me he dejado algo más ¿Por qué no me deja volver? No entiendo por qué no me deja volver A ver, aquí Aquí va todo fuera Y ojo que llegamos ya A una zona importante ¿Se ha desmayado? Pues está muy bien Está muy bien eso Se ha acojonado Hay que decirlo Vale Han cerrado eso de ahí Pero no hay problema Podemos Seguir liándola seguro Sigue habiendo goblings Y no pocos Más reliquias Llegamos con esto a 5 metros No, casi Vale Uno fuera A ver si dejo de chocarme con la pared Me estoy chocando con los salientes Esos que tiene la pared En fin 4 metros de 94 No estamos No estamos nada mal No estamos nada mal Adiós Aquí hay algo No, aquí no hay nada Anda, mira Si tenemos Super movimiento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cracks? Tú ven para acá también Vale Vamos a seguir No nos va a dar para reventar más ¿Y tú qué? ¿Qué te cuentas? No se cuenta nada Ahora mismo somos prácticamente invencibles Estamos en un punto ahora mismo En el que estamos bastante rotos Pilla todo Pilla todo Más de 5 metros 5 metros 25 Así me gusta A ver Pilla eso Pilla eso Que eso es Experiencia Y ojo Porque tenemos aquí Esto no será un titán No, esto no es un titán de esos Este es Rotary ese Que nos acaba de dar una buena Hostia es que me va a echar de la ciudad Madre mía Los rebotes perfectos para echarme de la ciudad Tío, puede ser Puedo ser pequeño en cualquier momento Ana ¿Quién será ese? Vale ¿Cuál es el objetivo ahora? ¿Va a llegar? ¿En serio? Pues me parece perfecto Se va a colar siendo pequeño Y ahora va a recuperar Las Las reliquias Sí Pues está bastante bien esto Ojo La va a liar La va a liar La ha liado La ha liado La ha liado bastante Otra vez A la segunda va la vencida Bueno, a ver A la segunda va la vencida Pero yo sinceramente Lo voy a dejar por aquí Llegamos ya 35 minutos de episodio Espero que os haya gustado este episodio Siento el camión este Que ha estado los últimos minutos del vídeo Me molestando bastante Y nada Espero que os haya gustado Como decía Así es así Puedes hacer un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Lecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad